la navidad es una época del año para disfrutar para estar en familia a mí personalmente me encanta pero también es cierto que reconozco que para algunos perros y algunos gatos es una época realmente horrible se juntan un montón de bullicio de gente sobre todo en algunas casas y hay algunos animales que son tímidos o directamente les asusta estar con tanta gente los ruidos de petardos de cohetes todas las fiestas la música muy elevada por no hablar de las intoxicaciones alimentarias y es que se trata de una de las épocas del año en las que más número de urgencias hay sobre todo el 25 de diciembre y el 31 de diciembre es que no falla es que hay un montón de número de urgencias por intoxicaciones ya sea con uvas con chocolate con masa madre bueno por todo esto os quiero hacer un vídeo para hacer un poquito más llevadero la navidad a nuestros animales os quiero dar algunos consejos para que sean un poquito mejores la primera de ellas busca una zona segura tiene que ser una simulación de una especie de cuevita pequeñita guarecida cómoda preferentemente oscura o con alguna luz tenue que esté lejos de todo el bullicio y por supuesto si es su zona segura ese sitio donde se va a guarecer cuando tiene miedo no le obligues por favor a salir a saludar a todas las visitas cuando llegan a casa se trata de que sea su escondite la segunda os quiero hablar sobre las hormonas sintéticas y es que las ferómonas tanto para los gatos como para los perros puede ayudar muchísimo a calmar el ambiente a que se sientan mucho más tranquilos hay distintas marcas yo la que más he utilizado la que más quizás se conozca es el feligüey para los gatos y el adaptil para los perros funcionan muy bien y de hecho en los hospitales en los que he estado trabajando siempre teníamos puesto el feligüey en la hospitalización para gatos porque les ayuda muchísimo a relajarse eso sí os quiero comentar que existen distintos productos y que si queréis por ejemplo que funcionen directamente el día 24 de diciembre miréis bien cuál es el producto más recomendado para vuestro caso porque hay algunos que se conviene ponerlos desde días o incluso semanas antes para que justo el 24 de diciembre esté actuando en completa efectividad tercer consejo el ejercicio y es que el ejercicio moderado es muy muy importante tanto para los perros como para los gatos pero es que para aquellos que son particularmente asustadizos en estas épocas del año y justamente el día de la festividad os diría que es incluso más importante cobra muchísima relevancia porque si nosotros le cansamos con el ejercicio incrementamos damos un paseo largo aquellos que les guste irse por la montaña una larga caminata o directamente jugamos con nuestro gato a que esté subiendo bajando por toda esta zona que le hemos montado es mucho mejor ese justamente día que van a tener miedo porque se van a sentir más cansados nosotros estamos disminuyendo esos niveles de estrés las hormonas cortisol el sistema nervioso simpático va a decrecer un poquito y les va a ayudar a que posteriormente cuando venga toda la gente a casa y empiece el bullicio estén mucho más tranquilos y más calmados el cuarto si tienes un animal que tiene particularmente un hiper apego hacia ti ansiedad por separación o tiene directamente miedo a quedarse solo no le dejes en casa sin ti sin nadie alrededor durante muchas horas me refiero sobre todo a estos días de festividades que decimos bueno pues me voy y a lo mejor vengo ya a altas horas de la madrugada acuérdate de que hay alguien esperándote en casa que realmente lo está pasando muy mal tampoco se trata de que estés todo el rato pegado a tu animal si tiene este hiper apego esta ansiedad por separación o que le estés todo el rato cogiendo en brazos o que le estás haciendo ver que realmente existe un peligro del cual tú le tienes que salvar eso incluso puede ser contraproducente pero hay que intentar llegar a un equilibrio entre estos actos de como defensa de nuestro animal frente a algo que realmente es una amenaza que tenemos que hacerle saber que no existe tal amenaza o el dejarle completamente solo durante muchas horas él lo va a pasar muy mal para él tú eres su punto fuerte su cobijo su protección entonces hay que intentar llegar a un equilibrio y si realmente te tienes que ir ese día que no sea durante muchas horas y esas horas del día o de la noche que se quede solito por lo menos hacérselo pasar un poquito más ameno os cuento por ejemplo lo que hago yo con mi perra que mi perra ahora porque está un poquito más sorda y lo lleva mejor pero en sus épocas más jovencitas tenía un miedo horrible lo que hacíamos era dejarle ya sea la tele o la música más o menos altita para que pudiera tapar los ruidos de fondo y una luz tenue directamente en su sitio en su cuevita su lugar seguro lo que os comentaba al principio porque esto les puede ayudar mucho la quinta a los gatos estresados mucho mejor dejarlos en casa un gato no es un perro un gato sí que tiene la capacidad más o menos de poderse quedar solo un par de días en casa si le dejamos comida y agua y el problema es que hay gatos que llevan fatal realmente fatal los viajes si tenéis un viaje familiar que tenéis que ir a otra comunidad a unos cuantos kilómetros a distancia de vuestra casa y vais a estar una o dos noches fuera y vuestro gato lleva realmente mal los viajes no los tolera o le estresan muchísimo las festividades es mucho mejor que le dejéis en casa si puede ser bajo la vigilancia de una persona de confianza un vecino un amigo que tengáis que se pueda pasar por lo menos una o dos veces al día verle y lo podéis complementar con unas cámaras de vigilancia para que vosotros en cualquier momento lo podáis mirar desde el móvil el gato no es como el perro el estrés para el gato puede llegar a ser tal grado que pueden tener algunas enfermedades algunas patologías secundarias por ejemplo algo que es muy muy recurrente un flut es decir una obstrucción de las vías urinarias bajas hay muchos casos sobre todo en estas festividades en estas épocas del año en los que vienen urgencias gatos que no pueden orinar se ponen en el arenero y empiezan a huyan con ese maullido agónico no pueden porque se les ha obstruido la vía urinaria baja y es incapaz ya sea por un placo retral o una especie de tapón de moco o porque se les estén osado incluso algunos con cálculos se obstruyen y los pobres terminan en urgencias creedme que no queréis pasar las festividades en urgencias y muchísimo menos vuestro gato flor de pascua no gracias y es que la flor de pascua resulta nociva e incluso tóxica para nuestros perros y nuestros gatos contiene unas sustancias que les producen sin signos digestivos pues vómitos malestar digestivo dolor abdominal diarreas salivación no es de las plantas más tóxicas que hay pero sí que es cierto que es tóxica y si la podemos evitar pues mucho mejor para ellos respecto de las comidas navideñas es un mundo y es que hay un gran número de urgencias que vienen precisamente como os comentaba en esta época del año por intoxicaciones alimentarias la navidad se comen muchas cosas típicas por ejemplo chocolate las uvas en nochevieja aquí en españa el panettone cosas ricas en azúcar hay muchas sustancias que comemos ahora que son nocivas directamente son tóxicas para nuestros perros y nuestros gatos me refiero chocolate tengo un vídeo sobre la intoxicación por chocolate mucho ojo sobre todo el que es puro el negro las uvas os haré un vídeo sobre esto porque las uvas y las pasas resultan muy muy tóxicas para nuestros perros y los gatos la masa madre también resulta tóxica pero ya no solamente aquellos que resultan directamente tóxicos sino que hay algunos alimentos por ejemplo los caramelos las chucherías los polvorones todo esto que es muy rico en azúcar a nuestros perros y nuestros gatos no le sientan nada bien e incluso a mí me ha pasado un año con una antigua perrita que tuve mucho ojo con nuestra propia comida cuando terminamos ya sea la comida o la cena vamos a la cocina lo dejamos ahí y decimos bueno ya recogemos después me voy a tomar el café o la sobremesa el postre porque nuestro perro nuestro gato está ahí ojo a vizor se va a la cocina y dice que bueno todo esto se lo come todos estos restos de comida y no solamente se puede intoxicar o tener un empacho sino que realmente podéis terminar en urgencias hay algunas comidas que son tan sumamente grasas que pueden terminar en una pancreatitis así que mucho ojo con esto lo último de lo que os quiero comentar pero es muy muy común son todos los adornos navideños y es que que si las bolitas del árbol que si las luces que si todo el pompón que ponemos con esos brillos esos colores por toda la casa la decoración todo esto en realidad son como mini juguetes para nuestros perros y nuestros gatos y sobre todo para los gatos porque aquí se coronan como los reyes de la curiosidad y entre que pueden escalar al árbol que les encanta todo lo que brilla todo lo que pueden trepar coger del árbol tirar las bolas los perros también son bastante propensos a comerse algunos de estos adornos y que se les queden atascados en el intestino los gatos se enredan con ellos también se pueden comer cosas y quedárseles atrapadas en el intestino las luces mucho cuidado porque si mastican el cable tienen riesgo de electrocución entonces todo esto que para ellos son juguetes y dicen esto es como el parque de atracciones hay que tener mucho cuidado y no dejárselos a su alcance o por ejemplo lo de las luces que os comento no encenderlas si están ellos delante y no están bajo supervisión bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy animaleros espero que os haya gustado y sobre todo que sea útil comentadme cómo vais a celebrar vosotros las navidades con vuestros animales por cierto os quiero recordar una cosa os lo comentaré también en el siguiente vídeo pero durante este mes de diciembre los últimos dos domingos el 24 de diciembre y el 31 de diciembre que justamente caen domingo no voy a hacer vídeo me los voy a tomar de vacaciones y además es que sé que vosotros también vais a estar celebrándolo como tenéis que hacer no es un momento de ver youtube es un momento de estar con la familia celebrando y con todos vuestros familiares así que son un besazo enorme y os veo el siguiente domingo hasta luego animaleros o 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